Y bueno, vamos a la información porque Rafael Amaya, Rafael Amaya, por fin regresó después de mucho tiempo a las redes sociales. Recordemos que poco a poco va recuperando su vida, ¿no? Él después de haber estado en rehabilitación. Bueno, primero se desapareció porque estaba su adicción al máximo, ¿no? Tenía una adicción aparentemente a las drogas y eso lo hizo perder completamente la brújula, se alejó de su familia, se alejó de sus amigos. Su familia, con engaños, logra que él entre a una clínica, ¿no? Sí. Se recupera en la clínica de Julio César Chávez, luego sale, sale primero y luego regresó y luego ya salió, ¿no? Entonces, ahorita parece ser que ya va recuperando primero sus redes sociales, ¿no? ¿Qué? Póntelo aquí así. Primero va recuperando sus redes sociales, ¿no? Es lo primerito, va recuperando redes sociales, entonces ya publicó esta fotografía el día de ayer, hace apenas unas horas, donde lo podemos ver, pues, con gente que quiere y es la primer foto después de casi más, creo que más de un año, que no publicaba nada, ¿no? Evidentemente tiene muchísimos seguidores. Había salido uno hace poquito, ¿no? Con Julio César Chávez y no sé quién. Sí, sí, sí. Pero en su perfil, en su perfil, es la primera. Pero ahí el robacámara fue el que está diciendo el signo de la paz, ¿no? Que se nos hubiera acercado un poquillo el Señor de los Cielos para ver realmente cómo se ve. Pues mira, ahí aparentemente, yo lo veo bien, lo veo, lo veo, o sea, ni yo, ¿no? Lo veo, porque te acuerdas que las últimas imágenes se veían muy mal. Bastante repuesto a comparación cómo se miraba, ¿no? Muy mal. Que ayer decíamos que no sé decir flaco, ni gordo, ni nada, pero. Ajá. Pues es que, bueno, son costumbres de uno, ¿no? Claro, claro. Entonces, Rafael Amaya se ve espectacular en esta primera fotografía que subió y pues le deseamos de verdad que de aquí para el real, pura cosa buena, pura buena vibra y una gran recuperación y el famoso solo por hoy. El solo por hoy que, bueno, tantos dolores de cabeza y tantas recaídas provocan. Claro, por supuesto. Gracias a todos los que ya están conectados. Mira, Sandra dice, saludos mis faranduleros número uno, son el programa live más visto entretenido, nos hacen sentirnos en familia. Esa es la idea, porque ustedes son familia y la idea es que cada que estamos aquí los hagamos sentir así. A los que me preguntan qué tomo, es cafecito. Esta vez sí es cafecito, así que por ahí de la media hora las cosas se descontrolan porque a mí el café como que me pone muy mal. Y te pone mal. Sí, sí, sí. Y para que te lo tomas y te pone mal. No, pero a la gente le encanta cuando me pongo loco. Ah, cuando te pones intenso ahí que te agarras y empiezas a tirar todo. Hola, Crayolita. Aquí está Guillermo Espinosa. ¿Cómo estás mi Guillermo? Adri Seck dice, hola, Alex y Jesús. Te escuchas lejos, dice Claudia. ¿Es reciente este mensaje? Yo creo que no. El vía corte nos manda un superchat, dice, de una pingüina a tres pingüins. ¿Por qué de una pingüina? Te estás congelando el vía. Tres dólares canadienses, o sea, de Canadá, claro. Gracias, Elvia. Y también está Roberto Nava, dice, salúdame. Qué bueno por Rafa Maya, dice Juan Gutiérrez. Sole Soledad, dice, ¿será que tanto le afectó la narcoserie? Si se ve bien, ojalá vuelva a hacer novelas tradicionales, entre comillas. Pues ojalá, ¿verdad? Ojalá que recupere su carrera y sobre todo que logre quitarse también el personaje del Señor de los Cielos, ¿no? Porque de alguna manera en su carrera, siento que sí hubo un antes y un después con la cuestión del Señor de los Cielos. Y a lo mejor también le va a costar un poquito de trabajo recuperarse, ¿no? Pues es que según él dice, ¿no? Según sus primeras palabras de hace unos meses, lo que le afectó fue hacer el Señor de los Cielos, ¿no? Claro. Porque como decía un narcotraficante, pues se movía en medio de la droga y todo. Sí. En serio, ¿no? Claro. Sabiendo que eso nada más debería ser en la ficción y detrás de cámaras, pues no. Por supuesto. Y bueno, dicen no más narcos, ojalá, ¿no? Ojalá. Dice Luisito Landeros que le gusta tu suéter, Alex. Muchas gracias. ¿Es nuevo? ¿Lo estás estrenando? No. No. No te lo habíamos visto. No, no. Para los que lo quieran comprar, si es que todavía está en las tiendas, es The Guest. The Guest. The Guest. Seguramente sí. Ahí lo pueden encontrar. ¿Qué más? Dice, dice, dice Tamalito, Luis sigue frío, pero ya tenemos luz y agua. Gracias por preguntar. ¿Dónde estás, Tamalito? En el norte, seguramente, ¿no? Acá también la padecimos, pero también ya estamos bien en Texas, es donde todavía no hay, todavía tienen problemas. Pues sí, lamentablemente ha sido una temporada muy fría, por si fuera poco, ¿no? Todos en pandemia, todos en casa y necesitando estar en casa, pero con buenas circunstancias. Oye, había memes que decían, ya que se acabe la era glaciar y que volvamos a la tranquilidad de la pandemia. De la pandemia. Graciela Cerrato nos manda siete dólares canadienses, muchas gracias, Graciela, dice feliz viernes para todos, saludos desde Canadá, gracias, gracias, Graciela, no te había visto por aquí, bienvenida, muchas gracias. Me encanta tu micrófono, dice Sandra Cortina. Sí, pues a mí lo que me encantaría es que se escuche bien, si se oye bien ya, ¿verdad? Ya es todo bien, todo cool, porque me siguen escribiendo que se oye un poco bajo, pero ya le subí muchísimo el volumen, ¿eh? Miguel Ángel Maldonado también nos manda un superchat, dos dolarotes, gringos, estos sí son gringos, no canadienses, dice saludos, ¿cómo le va a DPC tras la salida de luz de Loretito? DPC, ¿qué es DPC? DPC. 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 Nos complica todo. A ver, alguien que traduzca a Miguel Ángel, dice Georgina que se oye perfecto, y si se oye bien, dice Celeste, ok. Gracias. De primera mano, no, 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 es DPC. Oye, por cierto, hablando de primera mano, ¿sabes que vi los ratings de ayer? Oh, 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 como dice la canción en TikTok, oh no, oh no. Hagan de cuenta que así, en la oficina de Pati Chapoy, cuando les llegaron hoy los ratings, ahí los reportes, las audiencias, no sé qué se le habrá caído a mi Pati Chapoy, si la pestaña o algo, ya ves que venimos desde hace semanas diciendo que ahí se están acercando, hay dos programas que se están acercando a su competencia, venga la alegría, se está acercando el programa hoy, y de verdad eso los tiene con mucho miedo, y también de primera mano, de Imagen TV, se está acercando a Ventaneando, ya lo venimos comentando desde hace semanas, pero el rating de ayer ya es tan así Jesús, mira, así, mira, así, cerquita, 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 en una nota, en un día, que Ventaneando se ponga más de hueva, chuparon faros, se les acabó el reinado, se les encarama Gustavo Adolfo, ¿no? Pues es que además, perdón, los Ventaneando lleva mucho tiempo siendo líder, el único programa que le había dado batalla era La Oreja, ¿te acuerdas? Con Origel. Ajá, pero luego los programas que hicieron NX, Pasillo TV, ¿te acuerdas? Intrusos, En Paz Descansen, este, y, y entonces llega de primera, de primera mano, de una tercera cadena, y poco a poco ahí tienen su público, entonces, pues yo sí digo que hay, deberían de hacer cambios, sin, porque por ahí en un abrir y cerrar de ojos, adiós. Mira, ya nos dijeron qué significa DPC y Loretito, DPC es de pisa y corre. Ah, ya. Y Loretito es Nacho Lozano, obviamente. Mmm. Y cuál era la pregunta. Que cómo le va, dice Miguel Ángel. No, no les va bien. No les va bien, ¿no? No, todavía no. No, pues es que yo creo que les falta calentar, ¿no? Al final de cuentas no es culpa de ni de Pamela ni de su compañero, creo que se llama Irán. Eh, ninguno de los dos es culpable, al final de cuentas el público estaba acostumbrado a a a Nacho, pero es cuestión de tiempo, ¿eh? También, porque Pamela es muy buena, Pamela ya tiene una trayectoria bien grande, y es muy buena en lo que hace, entonces seguramente logrará tener buen rating. Seguramente. Sí, sí. Entonces, entonces, bueno, eh, se les quiere mucho, dice Sandra Rojas, nosotros también las queremos mucho, Sandrita, se escucha bien, dice Mara, Mara Patricia, no es Castañeda, es Mara Patricia, Manfredini. Leti Guadarrama, muchas gracias, se escucha perfecto. Ok, bueno, pues, ¿qué más tenemos? De pisa y corre, dice Verónica, sí, de pisa y corre. Oye, ya que hay. Y más bien, es como le está yendo en Telemundo al buen Nacho Lozano, ¿no? Allá el programa le iba bien, creo que líder Univision, ¿no? Allá tienen el liderazgo Univision. Y fíjate que sí, exacto. Pero hicieron cambios. Hicieron cambios en 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 este programa y y también en la competencia, en un nuevo día, en ¿cómo se llama? Despierta América. Despierta América. Ya ves que antes estaba más de revista, estaba Carla Martínez, que es de aquí de Ciudad Juárez. Ajá. Y estaba Alan Thatcher y estaba Sacha, no me acuerdo cómo se llama, la que da las noticias. Entonces, ahora tienen a a a a Carla Martínez y Alan Thatcher dando noticias. Oh. Están todos como en un panel, así como en una silla de tres. Ay, qué originales, o sea, Telemundo cambia el formato de su programa y Univision contesta cambiando el formato de su programa igualito. Pero igualito, o sea, tienen a a a a un hombre y a dos conductoras, ¿no? Qué originales, tenemos otro super chat y vamos con la siguiente nota. Ana Lilian nos manda cinco dólares gringos y dice hola chicos, me encanta, no me pierdo por nada sus programas, les mando un gran abrazo con mucho cariño.